Nos encontramos en la capilla Nuestra Señora del Pilar, donde precisamente se encuentran las reliquias que fueron traídas desde Francia de Santa Margarita María de la Coc. Bienvenido Monseñor, gracias por estar acá. Y bueno, ¿qué significa unas reliquias? Nosotros en nuestra fe veneramos a los amados que ya partieron, que son un signo de cómo se vive la vida cristiana, que nos animan, que interceden por nosotros, ellos son los santos. Y veneramos sus reliquias. Las reliquias las hay de distinto tipo, de distinto grado. Hay unas que son trocitos de su cuerpo, de sus huesos, de su venerada humanidad. Hay otras que son objetos que ellos tuvieron en su vida y que nos recuerdan inmensamente. Un poco a la manera de cómo se recuerda a los seres amados en la casa. Bueno, y también tenemos el privilegio de tener también las reliquias de San Oscar Arnulfo Romero, mártir, entregando su vida por Dios, por su fe, por el Evangelio de Jesucristo y por el pueblo santo de Dios. Él nos acompaña. Por eso la presencia de un santo latinoamericano de semejante dimensión. Un santo muy cercano a nosotros. Fue martirizado hace unos pocos años. De manera que eso tiene que darnos también identidad como pueblo latinoamericano. Y la visita de la Virgen, Nuestra Señora de Fátima. Y cada cristiano lleva a la casa de su vida y de su fe la presencia de María. Por eso tan bella la visita que María nos hace hoy en la presencia de esta estatua. Finalmente, tres días, viernes, sábado y domingo, vamos a tener jornada de oración en esta compañía de estos santos. Sí, y por eso los invitamos aquí a la capilla de Nuestra Señora del Pilar, en la calle 72, con la carrera séptima. De manera que vamos a tener estos tres días de oración, de profunda eclesialidad. De experimentarnos iglesias, visitados por el amor de María, Madre de la Iglesia. Visitados por los santos y santas que nos acompañan y que están con nosotros y que nos animan en la fe. Y que interceden todos, peremiamente, por nosotros. Gracias, Monseñor. Y lo invito a que vayamos hacia las reliquias. Gracias. Gracias.